Los diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de Los Ángeles Bailón Peinado y el de la Voz Samuel Díaz Palma, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la 63ª Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 58 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos para presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con el fin de exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Estatal para que se implemente un programa de financiamiento vía crédito para proyectos productivos en beneficio de familias y comunidades indígenas. Lo anterior, en base a la siguiente exposición de matrimonio. Las políticas públicas para la prisión de los pueblos y comunidades indígenas que se han implementado desde el siglo pasado en el Estado de Chihuahua, tanto a nivel estatal como federal, han evidenciado que el desarrollo social y económico de este sector no ha logrado cumplir con las expectativas de elevar sus niveles de bienestar conforme al contexto nacional. Esto es debido a que el desarrollo ha sido diseñado por el propio Estado, sin tomar en cuenta la participación y la idiosincrasia de los pueblos y comunidades indígenas. Además, la denominada Sierra Tarahumada está llena de obras y acciones que se han implementado en las comunidades indígenas, pero que finalmente han fracasado para mejorar sus condiciones de vida. Si queremos hacer realidad el discurso de la pluralidad cultural y del respeto a la diferencia cultural, tendremos que abandonar las prácticas discriminatorias y de asimilación cultural que dejamos ver en los programas de desarrollo regional para las comunidades indígenas. Es necesario partir del principio que el concepto de desarrollo y conmovisión de las comunidades indígenas es muy diferente al que el Estado sustenta. El reconocimiento de esta realidad debe traducirse en una estrategia que implica que tengamos que dejar las políticas de subordinación para asumir una política con participación y de respeto a sus propias expectativas de desarrollo, porque seguir poniendo en nuestro concepto nacional de desarrollo es disolvente y enducida, lo cual es violatorio de los más elementales derechos humanos de nuestras comunidades indígenas. Es por ello que debemos reformular programas de desarrollo a partir de las propias comunidades indígenas conforme a su conmovisión, lo cual significa en algunas situaciones limitar las vertientes del desarrollo del propio Estado, pero que también significa la sobrevivencia de un pueblo, la permanencia de una comunidad indígena que forma parte de nuestro contexto y tiene todo el derecho de definir su propio desarrollo y de seguir existiendo, porque son los descendientes de los primeros pobladores de estas tierras. La marginación y la pobreza es el distintivo de nuestras comunidades indígenas en el concepto de nuestro desarrollo, de lo cual nosotros hemos sido en gran parte responsables porque no hemos sabido convivir con ellos ni tampoco respetar y apreciar su cultura o lo que queda de ella. Hemos desplegado una acción intensa de penetración cultural, social y económica y los hemos reducido en su territorio, al grado tal que sus zonas de refugio han dejado de serlo, porque ni siquiera hemos marcado los límites de nuestra conquista y apropiación, porque ahora también en sus lejanos reductos queremos estropiarlos y utilizarlos en aras del desarrollo nacional y con ello condenarlos a la extinción, porque eso significa dejarlos sin sus territorios. Sin embargo, a pesar de todo, ha habido un repunte de una legislación indigenista que procura saldar la deuda histórica con ellos. Ahora contamos en nuestra Constitución Federal, en su artículo segundo, con el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y sus derechos específicos como parte de una nación pluricultural y plurielmica. Muchas conciencias ilustres hoy luchan y defienden sus derechos y nuestro Estado no ha sido la excepción porque ahora cuenta con una Constitución reformada que reconoce a sus pueblos y comunidades indígenas y muy pronto con una ley reglamentaria que garantiza el respeto y el ejercicio de sus derechos específicos. La interrelación de nuestra sociedad y la sociedad indígena es y ha sido inevitable, para bien o para mal. El Estado, como una derivación histórica de los conquistadores españoles, es dominante y soberano, pero ahora reconoce su multiculturalidad porque los pueblos y comunidades indígenas continúan sobreviviendo y luchando por su identidad, lo cual le ha dado una configuración multicultural a nuestro país y con este reconocimiento se establece el derecho a la autodeterminación y a la consulta. El combate a las condiciones precarias en que viven los indígenas es imperativo para el Estado porque, como dijo el ilustre Salvador Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario. Sobre la base de sus necesidades y de sus circunstancias, debe construirse un programa integral consensado ampliamente con las comunidades en que se contemple la acción del Estado en dotación de infraestructura básica para la educación, la salud, la comunicación y la producción agropecuaria y conjuntamente con ello programas de apoyo de capital y asistencia técnica que fomenten su productividad y a través de un sistema simplificado de otorgamiento de microcréditos a aquellas comunidades que deseen salir del autoconsumo o establecer nuevos proyectos adecuados a su vocación productiva. Es por esto que esta fracción parlamentaria propone la constitución de un fondo de microcréditos a nivel municipal destinado específicamente a las comunidades indígenas de subascripción para apoyar proyectos familiares o comunitarios que tengan un perfil productivo a corto y mediano plazo para lo cual se elaborará un reglamento de operación básicamente sustentable que establezca que los créditos que se otorguen deberán corresponder a proyectos consensados y viables de acuerdo a las condiciones de cada región y población beneficiada. Se propone que se constituya este fondo municipal de microcréditos en los municipios donde haya población indígena el cual estará vinculado y complementado con otros programas que implementen en sus comunidades indígenas. Con estos programas estaremos de alguna manera dando respuesta al planteamiento de algunos representantes indígenas que se han expresado en repetidos foros, que no quieren nada regalado, que esta acción les ha hecho mucho daño porque los ha subordinado todavía más a las dádivas del gobierno y de las sociedades civiles. Desean un trato diferente, programas consensados en donde aporten mano de obra, conocimiento, experiencia y su tierra. Tenemos que avanzar en la concentración indigenista. Los municipios deben desarrollar mecanismos para impulsar el desarrollo de sus regiones tomando en cuenta a sus comunidades indígenas. Creemos que existen experiencias positivas en este rumbo, tanto del Estado como de la Federación. Es tiempo de aprovecharlas y desarrollarlas, por lo que proponemos que el Estado inicialmente apoya los municipios serranos donde se asientan los cuatro pueblos indígenas del Estado, Trarámuris, Ódames, Pimas y Guadalajíos. Por lo anteriormente expuesto y fundado en atención a lo expuesto por el artículo segundo, constitucional, apartado B, tracción 1, 7 y 9, el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo. Primero, la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que a través de las secretarías competentes se implemente un programa de financiamiento vía crédito de proyectos productivos para familias y comunidades indígenas que se asientan en los municipios de la Sierra Tarahumara, elaborándose un reglamento de operación para control y transparencia en la aplicación de dichos recursos conforme a los conceptos generales expresados en la exposición de motivos de la presente iniciativa. Aprobado que sea, remítase copia de la iniciativa y la resolución que sobre el mismo recaiga al titular del Ejecutivo Estatal para los efectos que proceda. Dado en la Sala Moreno del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 13 días del mes de febrero del año 2013, atentamente por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado César Alberto Tapia Martínez, diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, y el de la voz, diputado Samuel Díaz Pago. Es cuanto, diputado presidente.